En Hidalgo, como en otras entidades, han habido personas que se han dedicado a abusar de este programa en específico, de otros también lo hacían, por eso desapareció el famoso programa 3x1 para migrantes, que tú mismo, y podremos comentar también de eso, fuiste víctima de un fraude, Julio César. Pero respecto del programa de adultos mayores, pues, algunas las vigilan el gasto para estas personas, tienen que pagar su pasaporte, tienen que pagar el costo de la cita para la visa con la embajada estadounidense, y por último, el costo del boleto de avión, que generalmente ronda en un promedio, porque hay unos lugares que son más caros que otros, pero en un promedio entre 300 y 400 dólares, aproximadamente hasta 500, si se compra con, más o menos con buen tiempo, para que, y estoy hablando de un vuelo redondo, eso es todo lo que tienen que pagar, hemos sacado la cuenta y con el superpeso que tenemos ahora, que a veces para las remesas no ayuda, pero para la compra de boletos sí, pues tenemos la facilidad de que el costo, o el cálculo, de que el costo total de estos tres gastos, asciende a un promedio de unos 14, 15 mil pesos, promedio, por cada adulto mayor. Bueno, desafortunadamente, hay organizaciones de migrantes que se han dedicado a lucrar con esto, se hacen llamar líderes, y de líderes no tienen nada, porque lo único que hacen es lucrar, con la necesidad afectiva de la gente, de ver nuevamente a sus padres, de los paisanos en Estados Unidos, que desean ver nuevamente a sus padres, y les hacen cobros, en los que sólo les incluyen, en ese cobro, el costo del boleto de avión, pero les cobran dos mil, tres mil, hasta cuatro mil dólares por cada adulto mayor, y sirva esto de denuncia pública, lo hemos hecho, este, lo hemos hecho público en muchas ocasiones, desafortunadamente, como es un trabajo de, digamos, gestoría, Julio, pues no hay manera, no se está transgrediendo ninguna ley, no es un delito como tal, pero sí es una falta absolutamente total a la ética, al deseo verdadero de apoyar a los migrantes, a los hermanos migrantes, y sobre todo de quienes se quieren hacer pasar como líderes, pero que lo utilizan sólo para lucrar y para su propio beneficio. En ese sentido, bueno, pues es también, si no los podemos, no podemos evitar que lo hagan, pero sí podemos evitar que estén registrados ante los gobiernos estatales, como organizaciones que deberían de ser altruistas sin serlo, no lo son, entonces no les podemos conceder la facilidad o el beneficio de esta reforma de ayuda, comentar todo esto para hacerles saber a la ciudadanía, a los familiares de los migrantes, que es una situación que nosotros, en los gobiernos estatales, en las oficinas, o en lugares donde son hasta secretarías de atención al migrante, este tipo de programas son absolutamente gratuitos, lo único que paga la gente es su boleto de avión, su pasaporte, y la cita para la visa, insisto, pero nada de los trámites que les apoyamos hacer, de hecho es, hoy, te están dando la cita como para febrero o marzo del 2025, o sea, más de dos años, o dos años y medio, está sumamente lejano, y eso es una situación completamente responsabilidad de la embajada estadounidense, algo que se supone que con el nuevo mega edificio, la nueva mega embajada que echarán a andar, se supone ya en breve, podrá corregirse, esperemos que sea así, pero en tanto eso sucede, 2.500 dólares, 3.000 dólares, 2.000, o hasta 4.000, les están, como estos, pseudo líderes, estas organizaciones que actúan como coyotes, es,